Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, estamos para el weekend grabando, este siendo el del 17 al 20 de febrero, estamos grabando directamente desde el carro, ya que pues estamos corto de tiempo, así que si escuchan una máquina de esas que se usan para, como tipo blower, para recoger hojas y ese tipo de cosas, que no me esté raro, porque pues, está pasando en mis alrededores, eh, nada, let's get right to it, estamos para el weekend. Bien, empezamos con Le hablo al agua, por Andrea Cruz, su primer sencillo en un tiempito, este siendo uno que mezcla bolero, soul, R&B y hasta classic pop, en una situación donde Andrea pues, explora sonidos clásicos y le da un twist bastante fresh. Es una canción que, cuando la escucho por alguna razón, me recuerda a Nancy Sinatra y a que esta canción podría estar chuling en una película como Kill Bill o en la escena de Inglourious Bastards, donde Shoshana está preparando su plan para derrotar a los nazis en su cine. Luego de eso, vamos para El Lloroso, de Coupé y por parte de Campoformio, una canción post-punk bastante bailable que también demuestra elementos de surf rock, que le presta mayormente el tiempo al listener para que cree su propia historia sobre el personaje del título de la canción, ¿no? Claro, entran algunas vocales con letra en algún momento de la canción, pero es mayormente instrumental, so te puedes vivir la movie antes de tú mismo como que descubrir de qué trata la canción. So la hace interesante y dinámica en ese sentido. Luego de eso, vamos para Tu Me Gustas por Cita, una canción que mezcla Afrobeat y Danzel con otros sonidos caribeños. En una donde Cita explora otra vez, como han hecho en canciones previas, lo que es El Amor y el Sexo, pero en este caso, pues, para San Valentín, ¿no? Prestándose para esa época. Y luego eso cerramos con Cupido Me Mintió, de Baby Pau. Una canción que, manteniendo el tema principal de su nuevo EP, Crónica de una enamorada, pues, Cupido Me Mintió explora lo que es Heartbreak, ¿no? En este caso, mezclando sonidos de el este y el oeste para crear una mezcla bastante fresh dentro de todo, ¿no? So, yeah, esos son Songs for the Weekend, del 17 al 20 de febrero. Let me know if you guys listen to them. If you have not, pues, el playlist está en la descripción, so, chequenla. And, yeah, have a fun weekend, guys. Subscribe, like or dislike this video. Pero más importante, disfruten las canciones y disfrútense el weekend. Ciao. Gracias.